Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro primer Facebook Live del año. Mi nombre es Silvia Artavia Gutiérrez, soy jefa de comunicación de Popular Pensiones y me acompaña Roger Pobras, gerente general de la operadora. Hoy vamos a conversar sobre las inversiones y específicamente las inversiones del ROP. Muy buenas noches Don Roger. Muy buenas noches Silvia y buenas noches a todos los que nos están viendo hoy y que nos van a ver después. Pues para mí siempre es un gusto poder conversar de esos temas y tratar de explicar de la mejor manera cómo funcionan las inversiones que hacemos las operadoras de pensiones y en particular las inversiones que hacemos desde Popular Pensiones. Para empezar desde lo básico Don Roger, ¿cómo podemos describir qué es una inversión? Bueno, eso es una bonita pregunta, o sea, una inversión al final de cuentas es generar, obtener o invertir un activo de tal forma que genere algún tipo de valor adicional. Si hablamos de inversiones no financieras, por poner un ejemplo, hay gente que dice que va a invertir en terrenos o en tierra y compra un terreno y ese terreno durante el tiempo va a ganar plusvalía y al final de cuentas vas a tener una ganancia ahí. O hay personas que dicen voy a invertir en apartamentos, esos apartamentos te generan un flujo que es la renta que tenés y efectivamente eso te genera una ganancia. Las operadoras de pensiones invertimos en los que se conocen como activos financieros. Los activos financieros es agarrar dinero, que es lo que nosotros administramos de terceros o de cada uno de los afiliados que nos está viendo, comprar algún instrumento financiero, que puede ser un bono, puede ser un ETF, si hablamos de mercados internacionales, que probablemente ahora vamos a hablar, puede ser un certificado de depósito, puede ser cualquiera de estos tipos de instrumentos que va a pagar un interés durante un tiempo determinado. Esos instrumentos financieros son los activos que se llaman comúnmente en los que invierte la operadora el dinero que administra el uso afiliado. Cuando nosotros hablamos de que tenemos un total de X cantidad de activos financieros, estamos hablando en todo este tipo de instrumentos, ya sea en bonos, en acciones, en fondos de inversión, en bonos cotizados. Hay un universo, una gama muy amplia de instrumentos financieros en los cuales nosotros podemos invertir. ¿Para qué? Para generar una rentabilidad, una ganancia a través de una tasa de interés que al final de cuentas le va a permitir a la gente hacer que su dinero crezca en el tiempo. Ha habido varias publicaciones que han explicado, o más bien dicho, que las operadoras invierten, por ejemplo, directamente en los gestores de inversiones. Explicémosle a la gente cómo es ese proceso de inversión de las operadoras, que no es cierto que invertimos, por ejemplo, en BlackRock directamente, sino expliquemos el paso a paso de esas inversiones. ¿Qué hace la operadora con el dinero desde el momento en el que mi cotización ingresa al sistema? Esa es una buena pregunta, porque todos los afiliados a los fondos de pensiones debemos entender o debemos tratar nosotros de explicarles cómo es el proceso de inversión. Porque el proceso de inversión no significa que va a venir Roger Porras o que va a venir cualquier otro gerente de operadora y va a agarrar la plata y lo invierte en lo que la persona quiere. No, el proceso de inversión es mucho más complejo. En primer lugar, hay un marco regulatorio que lo rige. Es decir, está la Ley de Protección del Trabajador, que es la que da las grandes pautas de en qué podemos invertir las operadoras de pensiones. Establece límites generales, son muy amplios. Después hay un reglamento, que es el reglamento de gestión de activos, y este reglamento de gestión de activos es el que norma los niveles de inversión que uno va a tener y en qué tipo de instrumentos y en qué tipo de sectores. Porque uno no solamente invierte en instrumentos como los que mencionábamos anteriormente, sino que uno también puede invertir en sectores, en sectores como qué, como sector gobierno, sector privado, sector o mercado internacional, y uno tiene que hacer una combinación de eso. Entonces, este reglamento viene a establecer ese marco adicional. Posteriormente, y bajando una gradita más, tenemos lo que se conoce como la política de inversión, que aprueba cada operadora. Esa política de inversión es la sombrilla de la cual establece los límites y los porcentajes internos y de decisión, que de acuerdo al apetito de riesgo que tenemos en la operadora, se puede invertir un tanto por ciento en gobierno, con un límite interno, un tanto por ciento en esta otra entidad o en estos instrumentos. Y a partir de ahí, esto todavía baja más a lo que conocemos nosotros como la asignación estratégica de activos. Recordemos que estamos hablando de activos financieros y esa asignación estratégica de activos no es otra cosa que la combinación de determinados activos que nos va a permitir a nosotros obtener una rentabilidad determinada en el tiempo asociada a un riesgo. Recordemos que el factor o el tema fundamental aquí siempre está asociado al nivel de riesgo que nosotros queremos. Todos estos elementos que se materializan en una estrategia de inversión son los que establecen la sombrilla con la cual nosotros como gestores de portafolio podemos invertir. Aquí tal vez es importante señalar que quienes aprueban estas cosas. Estas cosas las aprueban, por ejemplo, estas cosas las aprueba la estructura de gobierno corporativo de la institución. Tenemos un comité de riesgos, un comité de inversiones, una junta directiva. Estos comités están conformados también por entes externos al comité independiente, a la operadora, que también están vigilando cómo se hace el proceso. Y por supuesto tenemos la supervisión, tenemos la regulación, la superintendencia de pensiones, que a través de sus estructuras de supervisión están vigilando constantemente y monitoreando constantemente las acciones que nosotros efectivamente hacemos. Entonces el engranaje en este caso, Silvia, es complejo y establece una estructura de tal forma que la plata que la persona está poniendo, la plata que el cotizante está aportando para su fondo de pensión, no solamente esté bien invertido, genera una buena rentabilidad, sino que también tenga un nivel de riesgo adecuado. Porque las inversiones tienen que hacerse de tal forma que se protejan los recursos de la gente y que también se gana rentabilidad. Claro, que incluso, perdón, que hablaba usted del comité de inversiones. Es importante también decir que, por ejemplo, una persona como el director de inversiones no vota en ese comité. Es decir, no es que si a Popular Pensiones se le ocurra hacer algo, el comité lo va a aprobar solo porque Popular Pensiones dice. No, no. Las estructuras de gobierno corporativo, me parece que en el caso de los fondos de pensiones, son muy rígidas. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de un fondo de pensiones? ¿Cuál es el objetivo de una tira operadora? Y pagar una pensión. Y pagar una pensión significa cuidar esos recursos para que al final del día o al final de la vida laboral, la gente pueda tener esa pensión. Entonces, eso que sí es importante. La estructura de la Junta Electiva, por ejemplo, está conformada por directores, que son nombrados de manera externa a la operadora, y hay directores que tienen que ser independientes. O sea, que no tengan ninguna relación, digamos, con el conglomerado, al caso de nosotros. Y los comités tienen asesores externos que también son independientes, y ni el director de inversiones, ni el director de riesgos, por ejemplo, que somos, ni el gerente, que son estructuras administrativas, votan en esos comités. Entonces, eso garantiza, digamos, eso garantiza de una forma, me parece que es importante la confianza acerca de la inversión que vos vayas a realizar. Ahora, en relación a la pregunta que vos hacías, ahora, ¿en qué tipo de productos invertimos? Hablando de sectores, más bien, ¿en qué sectores invertimos? Si hablamos de sectores, nosotros podemos ver cómo las operadoras invertimos, por ejemplo, en el sector gobierno, en el mercado local. Digamos, gran parte de los recursos que tenemos, dado que Costa Rica es un mercado poco desarrollado, o poco profundo, como dicen los expertos, pues se concentra ahí, y también invertimos en los mercados internacionales. Eso es así de sencillo. Y a propósito, aquí vamos con la primera pregunta de las personas que nos están viendo, y están consultando cuánto de nuestro portafolio tenemos invertido en colones y cuánto en dólares. Ah, ok, eso sí, eso sí, eso es importante porque eso es otra diversificación. Vea que hemos hablado de diversificación por producto, es decir, bonos, renta fija, renta variable, digamos, como acciones. Hemos hablado de diversificación por sectores, digamos, gobierno, sector privado, fondos de inversión, mercados internacionales. Podemos hablar de diversificación por países, por zonas geográficas, y también estamos hablando de diversificación por moneda. En el caso particular de nosotros, aproximadamente el 47% de los recursos que nosotros tenemos están en dólares, por ejemplo, el 53%. Bueno, digamos, hay una moneda virtual que se llama TUDES, ¿verdad? Pero el resto está en moneda local, digamos, en este caso. Y aquí es importante señalar que no todo lo que está invertido en dólares son mercados internacionales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos, porque también hay emisiones que hacen los gobiernos en dólares en el mercado local. Nosotros en los mercados internacionales tenemos aproximadamente un 37% del total del portafolio. Y ves que tenemos un 48% del dólar, entonces hay un margen de ahí que está invertido en divisas, pero de mercado local, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre esas inversiones en dólares afuera y las del mercado local? Que es el emisor, digamos, o sea, en Costa Rica el Ministerio de Hacienda va a concentrar, puede sacar emisiones o bonos en dólares. Entonces, si eso responde a nuestro apetito de riesgo y a nuestras necesidades y satisface la tasa de interés que estamos buscando, pues entonces ahí nosotros estaríamos teniendo participación en eso. Y, por ejemplo, me imagino que también tiene que ver la rentabilidad. Totalmente. O sea, en el mercado interno uno participa toda la cantidad de... Totalmente. En el mercado externo participa todo el planeta, digamos, por decirlo de alguna manera. Así es. Y en el mercado interno participan las entidades financieras. Por supuesto que tiene que ver la rentabilidad, digamos. Hay un tema que es fundamental, digamos, cuando a uno le preguntan, a veces uno hace esta pregunta cuando está conversando con la gente, ¿qué es lo primero que usted se fija cuando usted va a hacer una inversión? Entonces la gente inmediatamente te responde de manera automática pensando en la rentabilidad. En realidad uno es lo primero que tiene que fijarse cuando uno va a hacer una inversión. O de las primeras cosas, no es lo único que por supuesto es en el plazo. Los fondos de inversiones somos inversionistas en el largo plazo. Entonces, ¿por qué? Porque vos tenés que calzar cuando vas a ocupar los recursos, ¿verdad? Y si yo voy a ocupar los recursos el próximo año, yo calzo mi inversión para recibir los recursos el próximo año. Si yo voy a ocupar los recursos dentro de 40 años, yo tengo más margen y posibilidad de invertir a un plazo mayor. Eso me permite tener un mayor retorno y una mejor administración de los riesgos. Y eso es lo que nosotros hacemos, digamos, tratamos de agarrar todo ese universo de elementos, digamos, bajo ese marco regulatorio general y de supervisión que tenemos, ¿verdad? Y tratamos de optimizar un portafolio de tal forma que le genere a la gente la mejor rentabilidad. Aquí hay un tema que me faltó en términos de la supervisión, que nosotros lo vivimos en el 2022 y hemos estado viviendo cada vez más. Hay una supervisión moral que es dada más que todo por la opinión pública y por la gente, digamos. Yo creo que en estos momentos y después lo que vivimos, las operadoras que nos hemos recuperado en el tiempo, nos hemos dado cuenta cómo la gente está más vigilante de lo que hacemos. Entonces yo creo que eso es importantísimo, eso es fundamental. Porque además de la regulación, tener los ojos de tu gente. Sí, y eso se explica, bueno, primero por el que la gente tiene acceso a la información, más acceso a la información, pero además porque la plata del ROP ha ido creciendo con los años, ¿verdad? Los 10 millones de millones de colones que componen el ROP ahorita, de los cuales nosotros administramos 4 millones de millones, ¿verdad? El ROP, sí, nosotros administramos aproximadamente el 4.4 millones de colones. Claro. Eso es como el 10, 11% del Producto Interno Bruto. El ROP en general, de todas las operadoras, ROP de aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto. Entonces hablar del ROP ahora y hablar de los fondos de pensiones como el de las operadoras ahora es mucho más visible. Hace 10, 15 años no era visible. Para la crisis del 2008, que sufrimos caídas importantes, casi nadie hablaba del ROP. Pero era un tema de visibilidad. Era poquita plata. Si estamos creciendo en 10% en promedio anual en los últimos 5 años, eso es un crecimiento significativo. Y es un crecimiento significativo incluso para la región, ¿verdad? Totalmente. Para la región es significativo y para el país. O sea, ya el ROP se lo está haciendo cada vez más grande, eso es buenísimo para la gente. ¿Por qué es buenísimo? Porque esta plata es de la gente y esta plata es de la gente para una pensión. Porque una vez decía yo, si esa plata es mía, me decían, entonces me decían, no, si esa plata es mía, dámela. No, esa plata, la ley tiene un objetivo fundamental que es fortalecer tu calidad de vida a la vez. Y es importante también aclarar que mucho reclamo de las personas, lógicamente, es la plata de uno y uno dice, ¿por qué no me la dan? Pero lo que es importante aclarar es que no es antojadizo de las operadoras no darle la plata a la gente en un solo tracto, sino que es por ley que está estipulado. Aquí lo que nos ha costado, y incluyo ahí, y yo creo que tenemos que hacer esfuerzos adicionales de educación previsional, eso siempre lo decimos, es tratar de explicar que el ROP es una pensión. Al final de cuentas, el ROP es como IBM, como la pensión que te van a dar en la caja. Ese es el ROP, o sea, tenemos que asociarlo ahí, nada más que es una pensión. ¿Otra pensión? Es otra pensión, es una pensión complementaria. Y entonces a la gente, yo creo que a nadie se le ocurre decir, déme un pedazo de lo que tengo el IBM. Exacto. Es lo mismo, o sea. Como que no le vaya a decir a la caja, déme mi pensión ya, toda junta. Y entonces, y aquí hay un tema importante, digamos, que con todo lo que hay que revisar en la caja, que hay que fortalecerlo, que hay que tratar de garantizar ese primer pilar, yo solo fui convencido de eso, el ROP cada vez viene asumiendo mayor importancia dentro del sistema previsional de costa de licencia. Claro. O sea, nosotros trabajamos con la seguridad social. Sí, somos un, o sea, la ley creó a las operadoras justamente para eso, como el nombre lo dice, complementar la pensión básica. Tenemos otra consulta. O sea, preguntan, ¿la operadora está actualmente comprando dólares para sus inversiones aprovechando el bajo tipo de cambio? Esa es una muy buena pregunta. Ahí me permite explicar dos cosas. Lo primero es que la compra de dólares responde a una estrategia que tiene que tener la operadora. Ya la operadora como nosotros es una operadora que, como lo decía anteriormente, tiene aproximadamente un 48% de su portafolio de analizado. Entonces, nuestro apetito por la compra de dólares en estos momentos es más limitado que lo que pueden tener algunas otras operadoras que tienen un menor porcentaje en ese monto. O sea, lo que quiero decir yo es que uno compra dólares, si bien es cierto, puede comprar dólares porque es tan barato, pero nosotros no compramos dólares para especular, nosotros compramos dólares como una estrategia para generar inversiones. Entonces, respondiéndole a su pregunta, si hemos estado comprando dólares, pero evidentemente muy en asocio con la estrategia que tenemos y no simplemente porque está barato, en este caso, el dólar, sino que responde a la estrategia de inversión que nosotros vayamos a hacer. Que igual, la estrategia de inversión no es que se está cambiando todos los días, no, por lo mismo, porque son inversiones de largo plazo, tienen que ser muy vigiladas y muy pesadas. Eso es cierto. Digamos, ustedes pueden revisar a la operadora, si usted ve que efectivamente las estrategias de inversión, usted las está variando, como usted dice, o que vienen momentos de crisis y usted las varió y después las volvió a cambiar, que no quiere decir que no las puedas variar, pero si es una estrategia de largo plazo, asociación, una estrategia sólida, robusta, usted puede definitivamente mantenerse en esa estrategia de tal forma que la estrategia va a responder de manera adecuada en los momentos donde tengamos rentabilidades importantes y también puede funcionar como un soporte en momentos donde tengamos crisis como las que tuvimos en el 2022. A propósito de esto, de ver la inversión de las pensiones, de las pensiones complementarias en el horizonte de largo plazo, retomemos la explicación de por qué en algunos momentos la gente revisa su estado de cuenta. No ha sido esa la tónica en los últimos meses, y de hecho los últimos meses del año anterior y estos primeros del año, las inversiones, en realidad los rendimientos han ido bien, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se valoran las pensiones en el mercado y por qué es que la gente ve esas minusvalidades en sus estados de cuenta? ¿Y por qué tienen que estar tranquilas cuando eso pasa? A mí me parece eso bien importante porque fue un tema que en el 2022, cuando los rendimientos bajaron, la gente veía que en su estado de cuenta que tenía un menos en el rendimiento, entonces las personas se asustaban mucho, yo lo decía en ese momento y comenzando por mi familia y siempre puse el ejemplo de mi hermana que era la que me llamaba para preguntar, mira, ¿por qué es que yo tengo este tema negativo? Perdón, ellos decían que tienen que estar tranquilas siempre que no se vayan a pensionar. Es correcto, hay ciertos casos. Ahí es importante señalar que todas las inversiones, que la gente puede revisar ya sus estados de cuenta del 2023, tal cual lo dijimos en el 2022, que efectivamente ha habido una recuperación, como lo dijimos en su momento, de esos rendimientos y las personas lo pueden ver claramente estableciendo su estado de cuenta y en lo que va de este año también lo pueden ir viendo cómo efectivamente toda esa parte se ha recuperado. Ahora, ¿qué era lo que pasaba ahí? Lo que pasaba ahí es que las inversiones que nosotros hacemos se valoran a precios de mercado, que se conoce o a valor de mercado. Para poner un ejemplo muy sencillo que poníamos en ese momento y siguiendo con el ejemplo de activos no financieros, si usted tiene un lote y ese lote le costó a usted, qué sé yo, 10 millones de colones y en ese lote llega y se inunda y usted, ese lote ya no va a valer 10 millones de colones, sino que ese lote puede valer 8 o 7 millones de colones. ¿Usted realmente está perdiendo esos 3 millones de colones? En realidad no nos está perdiendo porque usted no fue a vender ese lote. Si usted fue a vender ese lote, ya pues sí lo tuvo que vender en ese monto. Sí lo vendió en ese momento. Sí lo vendió en ese momento. Igual, si viene y le hacen un hotel 100 estrellas a la par, que por cierto sí existen, yo un día estos busqué en Google y sí existen ustedes de esos, y ese lote llega y vale 12 millones, 13 millones, tampoco es que usted se ganó ese otro monto. O sea, así funcionan los activos financieros. Quítenle el concepto del lote y pongan el activo financiero. ¿Qué fue lo que pasó? De una pérdida de valor del activo financiero en el 2022 producto de la crisis que afectaba al mundo, que nos afectó a todos, pero esa pérdida de valor se recuperó en el tiempo. Por supuesto que hubo damnificados. Sí, claro que los hubo. Digamos, la gente que hizo retiros acelerados con la ley que se aprobó la 9906 en el 2020, que hubo gente que pudo retirar en tractos el ROP, por eso es que nosotros tampoco promuevemos el retiro total. Esa gente, tú pérdidas porque ellos sí recibían parte de los recursos y al final de cuentas hubo una parte que no recibieron. Ellos no tuvieron capacidad de recuperación. Hay que ser claros, ese grupo de personas lamentablemente y muy dolorosamente. Sí, porque cuando se aprobó la ley no estaba tan... O sea, ya había pandemia, ¿verdad? En aquel momento. En el 2020. Ajá, pero no se había deteriorado tanto el mercado. No, y lo que había en ese momento era una discusión de que retiramos totalmente el ROP. Se aprobó eso, dejémonos de cosas, en la asamblea legislativa, dentro de los procesos de negociación que se dieron, porque el ROP no puede tener un retiro total, sino que debe ser entregado con una pensión. Cuando se aprobó esos retiros en tractos, y hay gente que se pudo acoger eso porque no trae ese historio, ellos se hubieron golpeado. Si uno conoce a esas personas. Bueno, hubo gente que le pagaron el ROP en tractos cada nueve veces. Así es, una persona que pudo habernos recibido en otro tracto. Exactamente. De cierto, por eso es que el ROP no se puede entregar en tractos. Los pensionados, los pensionados se vieron afectados de acuerdo al tipo de renta que tenían, pero los pensionados, de ahí se hicieron modificaciones por parte de la superintendencia para mejorar el flujo, la pensión que tenían, pero los pensionados sí pueden o tienen capacidad de recuperación, porque lo que reciben es una pensión, entonces pueden verse afectados en ese factor, pero el monto total de los recursos o la buchaca de recursos también está sujeta al proceso de recuperación. Por eso es que nosotros insistimos tanto en que el ROP es una pensión y debe verse como tal y que tiene un horizonte de inversión de largo plazo. Hablando de lo que ocurre en los mercados, ¿qué pasa en los mercados cuando impactan negativamente en los fondos de pensiones? Como haciendo un resumen de lo que pasó en el 2022 y 2023, ¿qué tiene que ocurrir en un mercado para que pasen esas menosvalidas y le cobran la factura? Bueno, todas las inversiones, ¿verdad? Vamos a ver, si hay una razón de ser, digamos, para las situaciones que se presentaron, recordemos el tema de la pandemia, donde los bancos centrales del mundo inyectaron una cantidad de plata y liquidez a los mercados para que no se cayera, eso provocó, digamos, en su momento efectos inflacionarios significativos e importantes, recordemos que las inflaciones subieron enormemente, recordemos también que hubo una crisis en la cadena de suministro, de los problemas de la cadena de suministro, entonces el transporte del mundo se encarció, eso impactó la inflación, hubo efectos con la invasión de Rusia-Ucrania, digamos, que se consideraba el granero del mundo, entonces eso tuvo otros efectos. Entonces los precios subieron significativamente a nivel inflacionario, en economía, en una receta básica, aunque esto haya sido, digamos, hay una parte de costos, de incremento de inflación por vía costos, hay una parte también monetaria, que fue el incremento de las tasas de interés, eso generó un impacto en los rendimientos que teníamos en el mundo, digamos, en el mundo, y en Costa Rica también hubo crisis, porque aquí también hubo volatilidades, que fue lo que pasó después, y esa inflación fue mermando, producto de que estos efectos se fueron quitando, y producto de la política monetaria restrictiva que se tuvo, recordemos en Costa Rica también la tasa de interés, se subió, producto del crecimiento inflacionario hasta un 9%, ahora bajó, y se ha venido bajando paulatinamente, eso ha venido estabilizando los mercados, y las crisis no son permanentes, porque si las crisis fueran permanentes, ya no serían crisis, sería el fin del mundo, esas cosas, se comienzan a retirar liquidez, y los mercados comienzan a recuperarse, las empresas comienzan a recuperarse, la economía comienza nuevamente a crecer, y eso es lo que efectivamente ha pasado, durante este 2023, y que todavía tiene que ocurrir, y todavía estamos en ese proceso. Aquí tenemos otra consulta, Roger, podría por favor dar unos ejemplos sencillos, de los tipos de inversiones, que realiza la operadora, activos financieros, tanto nacional como internacional, Sí, claro, sería bueno, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver, el mercado local, digamos, el Ministerio de Hacienda, que es que es, el Ministerio de Hacienda, tiene necesidades de inversión, tiene necesidades de recursos, ¿para qué? Tipo, para gasto corriente, y para inversión en capital, principalmente, para gasto corriente, ha sido esto, entonces, el Ministerio de Hacienda, hace una emisión, de un bono, digamos, que es un papel, bueno, ya no es un papel, ya no hay papel, es un tema electrónico, digamos, y él dice, bueno, yo necesito captar, tanta cantidad de recursos, en el mercado, 100 colones, por poner un ejemplo, sumamente sencillo, pongo de los ceros que quieran, al lado derecho, y las operadoras, tienen esos dineros, entonces, van y compran esos recursos, y van y compran ese papel, por ponerlo de esta forma, y por ese papel, van a recibir la tasa, este, del 9, del 8%, durante un tiempo determinado, esa es una inversión, que hacemos, nada más para ponerlo claro, este, la mayor parte, de las inversiones, que tienen las operadoras, este, lamentablemente, digo lamentablemente, no porque sea malo, están, de mercado local, están en el Ministerio de Hacienda, porque aquí no hay muchos emisores, esta misma lógica, puede operar, aquí no hay muchos emisores, perdón, aquí no hay muchos emisores, entonces, al no haber muchos emisores, lamentablemente, tenemos que concentrarnos ahí, y deberíamos desarrollarnos, en el mercado local, esta misma lógica, puede operar, para empresas, empresas que, tienen necesidades, este, de inversión, pues emiten, en el sector privado, y se compra, por supuesto que todo esto, tiene un análisis de riesgo, estos son ejemplos sencillos, en el mercado local, ahora, en los mercados internacionales, las operadoras, pueden comprar, acciones de empresas, ¿verdad? en el caso de nosotros, nosotros no compramos, o invertimos, en acciones de empresas, nosotros invertimos, o tratamos de diversificar, más el riesgo, a la hora de invertir, compramos lo que se conoce, como ETFs, o fondos, este, fondos, cotizados, los ETFs, al final de cuentas, es como imaginarse, una canasta, donde usted mete, un montón de activos financieros, es decir, mete Apple, pete Microsoft, pete Nvidia, y usted compra, toda esa canasta, o compra una partecita, de esa canasta, entonces, en lugar de usted, estar invirtiendo, en una acción de una empresa, se está invirtiendo, en un conjunto de acciones, y diversifica, eso a usted le, genera una rentabilidad, y hay, y hay inversiones, que se hacen, que replican índices, por ejemplo, el estándar a los clientes, es el índice, que mide, las clientes de empresas, más grandes, en Estados Unidos, entonces, si uno compra, un ETF, que replique ese índice, o una partecita, usted en realidad, está diversificando, muchísimo de su portafolio, porque está invirtiendo, a los clientes de empresas, más grandes de Estados Unidos. Que dice, que utiliza, este ejemplo, de la canasta, para explicar el papel, que juegan las estructuradoras, en estos casos, como BlackRock, por ejemplo, BlackRock, es la que arma, esa canasta, ¿verdad? Así es, esa pregunta, porque eso nos quedó, de lo que nos dijiste, anteriormente, si efectivamente, hay empresas, como BlackRock, como Vanguard, como Fidelity, como JP Morgan, que son, lo que se conoce, como gestoras de fondos, ellos, son los que estructuran, por ejemplo, estas canastas, para que, los inversionistas, podamos comprarla, no solo nosotros, sino los inversionistas, del mundo, así es, como se invierte, es mucho más seguro, aquí es importante, tener claro, que no es, que nosotros no invertimos, en ninguna de estas empresas, no es, que usted llegó, y tuvo inversiones directas, habrá gente que puede hacerlo, nosotros no, en este caso, sino que nosotros invertimos, en ese tipo de productos, que replican estos ingresos, que nos permiten, una diversificación importante, claro, vamos a ver, hay riesgos, siempre hay riesgos, no hay inversión sin riesgo, no hay inversión sin riesgo, en el 2022, nos vimos enfrentados, a la crisis financiera, más alta, o más profunda, de los últimos 100 años, siempre va a haber riesgos, el tema, es que nos recuperamos, gracias a que somos inversionistas, de largo plazo, gracias a que hay, que hay una diversificación, de esos riesgos, por las combinaciones, que mencionábamos anteriormente, y eso nos permite, pues estar mejor. Por ejemplo, estos gestores, que arman estas canastas, facilitan, de alguna manera, a los inversionistas, porque si fuera el caso, de que Popular Pensiones, como operadora, tiene que ir a invertir, en cada una de esas empresas, que forman parte de la canasta, tendría que invertir, más plata, en cada una. Eso es bien importante, porque entonces, a uno le pregunta, y por qué no vas a invertir, en un directo, pero bueno, nosotros no somos estructuradores, este, en segundo lugar, de, si bien es cierto, tenemos equipos especializados, en el mundo, y tenemos que usar, este tipo de intermediarios, si en ese lugar, es más caro, es más caro, es más ineficiente, y es más caro, y gestionamos, este, recursos de afiliados, no es plata de la operadora, si hay, yo tengo, vamos a ver, yo tengo, y hay gente que tiene su aplicación, y puede comprar lo que quiera, pero es tu plata, es tu riesgo, es tu decisión, en estos otros casos, usted tiene que hacer inversiones sofisticadas, tiene que ser un inversionista sofisticado, con los análisis, y los modelos adecuados, para qué, para proteger, los recursos de la gente, y generar la rentabilidad, perfecto, seguimos con las consultas, a quienes no les hemos respondido, algunas consultas, que no son necesariamente inversiones, las vamos a responder, pero las vamos a dejar para el final, para hacerlo, hablando del tema de inversiones, esto es un poco más enfocado, a las modalidades de pago del ROP, pregunta Cris Moreno, por favor aclarar la diferencia, entre cada una de las modalidades, de retiro del ROP, además, y por qué el cambio, del recálculo de 12 a 36 meses, eso es, a mí me, los fondos de pensiones, tenemos dos momentos, digamos en el largo plazo, en los 40 años, tenemos un momento, que tiene que ver con la acumulación, nosotros tenemos 23, 24 años, desde el 2000, que se creó el ROP, de venir acumulando recursos, entonces, hemos estado en la fase de acumulación, entonces, nos preocupamos mucho, y está bien, por el tema de las inversiones, pero esa pregunta, que hace, esa pregunta está orientada, a una etapa, en la cual vamos a entrar ahorita, que es la fase de desacumulación, donde nos vamos a comenzar, a preocupar más, por los tipos, y productos de renta, y por qué, porque va a ser más gente, que las acumulaciones, cuando me pagan la pensión, básicamente, es que ya, entonces el ROP, como tal, tiene varias formas, este, de pago de pensión, aquí las voy a mencionar, muy general, y voy a específicamente, a la que, y si Cris tiene gusto, después le mandamos información, de cada una de las modalidades, de hecho, sería importante, para mandar la presentación, hay una renta, que te puede pagar, durante toda la vida, como una pensión, este, o una pensión, que se te paga, durante toda la vida, el ROP, y si sobra algo, se le da a la gente, se le dan los beneficiarios, en las operadoras, nunca queda plata de eso, digamos, en ese caso, hay otro tipo de pensión, y lo digo, rápidamente, que usted puede, dar, que es el mismo número, de cuotas, que usted aportó, es el mismo número, de cuotas, en el que usted se acumula, es correcto, si usted cotizó, 5 años, 60 cotizaciones, a usted puede escoger, que se le den, en 60 pagos, que esa es una modalidad, transitoria, y como que beneficia, a las personas, que han tenido, una densidad de cotizaciones, más baja, en estos momentos, en estos momentos, es la renta, que más se está pagando, el contrario a las otras, este, después, hay otras modalidades, que usted tiene 65 años, el de, dar ropa, a tu expectativa de vida, que ha sido durante 20 años, y está la modalidad, que él preguntaba, que es el de renta permanente, esa modalidad de renta permanente, lo que hace, lo que hacía, primero, lo que hacía, era, darte una pensión, que es igual, al promedio, de los últimos, 12 meses de rendimiento, lo que hacía, y preservaba el capital, entonces, lo que hacemos nosotros, es que vemos de aquí, para atrás, este, 12 meses de rendimiento, y usted le calcula el promedio, y eso es lo que vos recibís, y se recalcula, el único año, en el 2022, cuando, la gente en el 2021, esa era la que más escogía, ¿por qué? porque era la que más pagaba, pero después, cuando se vino la crisis, del, del 2022, para el cálculo de rentabilidad, se utilizaban, todos los rendimientos, del 2022, entonces era muy bajito, entonces, gente que tenía, que fueron casos, que uno atendió, recibió una pensión, de 140 mil pesos, se le bajó a 90 mil pesos, ¿por qué? porque la renta, porque en el recalculo, era más bajito, la superintendencia, hizo una modificación, reglamentaria, y esa es la razón, por la cual, se hizo la modificación, reglamentaria, en donde ya no se consideraban, los 12 meses, sino que se consideraban, 36, para tomar, en ese momento, periodos del 2021, y 2020, ¿verdad? Entonces, eso le mejoró a la gente, ese, ese flujo, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Por eso es tan importante, la pregunta, tiene que estar informado, si ahora tenemos, en el 2023, rentabilidades, cada vez mayores, ¿verdad? Entonces, una persona, que venga al recalculo, con 36 meses, en lugar de 12, como estaba antes, va a agarrar el 2022, lo explico, entonces, hay que tener mucho cuidado, de entender, qué es lo que uno quiere, y qué es lo que necesita, y aquí hay un factor importante, la gente lo que quiere, normalmente, por lo menos, lo que uno haya identificado, en este caso, y en eso, tenemos que trabajar, un poco más, es estabilidad, en el monto de su pensión, que si son 100 mil pesos, que bajen, suben, pero que la gente, se programa con eso, para efectivamente, tener estabilidad. Ahí me disculpo, por si me ven mucho, viendo para la tablet, pero es que hay mucha consulta, y eso me encanta, porque además, están haciendo preguntas, muy puntuales, entonces, qué bueno, que la gente se interese, en un tema, que nos tiene que importar a todos, así es, así es, y preguntan, hola popular, canciones, saludos, estoy interesado, en conocer más, sobre su estrategia, de inversión en ETF, podrían proporcionarme, los nombres, tickets, de los principios de ETF, en los que invierten, con mucho gusto, es más, digamos, nada más, para que lo tenga, claro, nosotros se los podemos proporcionar, pero aparte de eso, la superintendencia de pensiones, en el apartado, de estadísticas, carga los portafolios, de todas las operadoras, entonces, digamos, si quiere meterse, en la página de la superintendencia, si nosotros le podemos revertir, el link, ahí puede ir, y ver absolutamente, todo lo que nosotros, compramos, y me refiero yo, a todas las operadoras, en general, yo creo que eso es, este, yo creo que eso es importante, porque da transparencia, ante el público, para que la gente vea, y ante el afiliado, qué es lo que se está comprando, entonces, en respuesta, nosotros podemos, mandar el link, digamos, para que se vea, o si no, él mete a la página, de la super, en cualquier buscador, pone super, ahí le va a aparecer, estadísticas, ahí viene inversiones, ahí viene, este, descargas API, con Power BI, y todo el asunto, y poder revisar, absolutamente todo. Y las personas, que tienen otras consultas, también pueden enviarnos, las consultas, por medio de nuestros chats, de Facebook, o de redes sociales, con mucho gusto, las aclaramos, este, para ir avanzando, hay una consulta, que no es necesariamente, de pensiones, pero que es importante, porque viene dentro de poco, y alguien pregunta, que en qué consiste, la próxima reforma, en fondos generacionales. Esa es una buena pregunta, y yo creo que de eso, vamos a tener que comenzar, a hablar en próximos, Facebook Live, que de hecho, va a haber, espérennos pronto, conversando sobre fondos generacionales, ampliamente. Sí, y va a haber boletines, digamos, porque tenemos que informar, a las personas, sobre esa reforma, es una reforma, bien importante, la reforma, de fondos generacionales, lo que busca, es, o lo que hace, es asimilar, este, el manejo, del portafolio, de inversión, a lo que se conoce, como ciclos de vida. ¿Qué significa eso? Cuando uno está más joven, uno puede asumir, más riesgo, porque uno, tiene más tiempo, para recuperarse. Es decir, vos que estás más joven, este, no, no, por si estás joven, hoy está de cumpleaños, y yo quiero decirles, para si quieren mandarles, ahí en el Facebook, le dije, que lo mejor que le podía pasar, era estar con, en un Facebook Live, de estas horas, pero bueno. Apenas para celebrar el cumpleaños. Apenas para celebrar el cumpleaños, pero bueno, ya retomando, este, cuando uno está más joven, entonces vos puedes asumir, madrid, ya personas mayores, este, o que estamos próximos a pensionarse, nuestro nivel de riesgo es menor, porque vamos, o estamos, digamos, necesitamos, o tenemos que tener, más estabilidad. Eso es un poquito, el tema, de la vida, ¿verdad? Digamos, así funciona la vida, digamos. Uno se vuelve más cauto, conforme se va haciendo, más viejillo, y uno lo puede revisar, digamos, o sea, es diferente a las decisiones que uno tomaba, hace unos años, a las decisiones que uno toma ahora. Los fondos de pensiones, lo que se busca es, es que efectivamente todas aquellas personas que nacieron después del 90, que son personas más jóvenes, puedan entrar en una corte, o en una canasta, este, o puedan estar, digamos, en una canasta donde puedan, porque financieros con mayor volatilidad, que le permitan mayor rentabilidad, y eso va bajando, digamos, esas, esas niveles de expulsión volatilidad tienen que ir bajando en el tiempo. Eso es la lógica, evidentemente es mucho más, es, este, técnico el asunto, y lo vamos a conversar, este, pero definitivamente esa es la lógica de lo que busca la reforma, y cuál es el objetivo final de la reforma, que me parece muy bien importante, el objetivo final de la reforma, es mejorar la tasa de reemplazo, al final de cuentas, ¿qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es la pensión que se te va a pagar, con relación al salario, entonces, entonces es mejorar eso, nosotros, de lo que tenemos que preocuparnos, hoy los jóvenes y los viejos, y principalmente los jóvenes, todos, pero digamos los jóvenes, principalmente porque muchas veces cuando estamos en lo que dicen esto, es efectivamente cuál va a ser mi mejor tasa de reemplazo, entonces todo esto se hace, para que efectivamente eso genere un beneficio mayor para las personas. Que básicamente los fondos generacionales es, actualmente el ROC se administra en un solo fondo, porque si está estipulado por ley, ese fondo se va a dividir en varios, en cuatro momentos, lo inicial, por generaciones, digamos, por grupo generacional, los más jóvenes, sus recursos van a ser sometidos a inversiones, este, sí, que genere más retroalidad, que genere más exposición, es todo un tema, es un tema bien interesante, tiene una filosofía importante, y yo creo que es una reforma, desde mi punto de vista, es la reforma más importante, que se le ha hecho al sistema, desde el año 2000, desde la creación de la ley de protección al trabajador, que se estableció el ROC, modifica completamente la estructura en este caso. Hay también consultas de fondos de pensiones voluntarias, aquí tal vez expliquemos la diferencia entre el ROC y una pensión voluntaria, don Roger. Sí, eso es bien importante, recordemos que Costa Rica tiene, y como decías, lo decimos, lo hemos dicho en otros momentos, un sistema multipilar, tenemos el primer pilar, que es IBM, Magistria Nacional, la caja, que, poder judicial, que son administrados, ya por instituciones específicas, tenemos el segundo pilar, donde está el ROC, que los administran las operadoras, somos de capitalización, este, individual, en el sentido de que la gente tiene una cotización fija, y a la par hay un tercer pilar, que es el pilar de las pensiones voluntarias, este es determinante, porque es la tercera pata para el banco, yo creo que con los dos pilares, si logramos hacerlo bien, vamos a tener una pensión importante, pero para tener una pensión completa, tenemos que invertir en una pensión voluntaria, que es que una persona voluntariamente, se acoge a un plan, y dice, yo voy a aportar tanta cantidad de recursos, por mes, para tener un ahorro, que me va a servir, para cuando me pensione, eso es tan fácil, como lo que acabo de decir, una persona puede aportar, en el caso de nosotros, en colones, porque hay en colones 100 dólares, 5 mil colones, desde 5 mil colones, o desde 20 dólares, esos recursos, se van acumulando, va ganando intereses, y se van capitalizando, y todos esos recursos, sirven una estrategia de inversión, también definida, por una serie de normativas, que permite, que esa masa de recursos, vaya siendo cada vez más adelante, entonces, para las personas, por ejemplo, trabajadores independientes, porque el RUPE, responde a trabajadores asalariados, para los trabajadores independientes, esto es fundamental, porque es una excelente inversión, es un instrumento de inversión, para mí mejor, o de los mejores que hay en el mercado, lo puede revisar, y revise las historias de cotizaciones, o para los que tenemos hijos, por ejemplo, o yo que tengo una hija, de 6 años, usted también le puede abrir, un voluntario, a su hija, a su hijo, imagínate, mi hija tiene 6 años, se lo vi cuando tenía 5, y Dios quiera, que cuando ella tenga, 25 años, lo continúe, entonces, ella va a tener, 20 años de cotización ahí, y si trabaja 30 años, o 40 años, va a tener 60 años de cotización, cuando se va a pensionar, en un voluntario, es toda una vida, es una cultura de oro, y eso le va a ayudar, pues, muchísimo, a veces uno piensa, que el tiempo no pasa, y el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Don Jorge, tenemos aquí unas preguntas reiterativas, pero es importante aclarar, pregunta alguien más, sobre las inversiones, que se hacen, de nuevo, citan en BlackRock, y en JP Morgan, podemos explicar de nuevo, claro que sí, creo que esta persona, se conectó después, no, claro que sí, con muchísimo gusto, nada más para, volver a aclarar, que nosotros no invertimos, en JP Morgan, ni en BlackRock, como empresas, digamos, ellos son estructuradores, o, de lo que dijimos anteriormente, instrumentos, o de activos financieros, como los ETFs, que pueden replicar, índices, como el Standard & Poor's, entonces, nosotros también compramos, parte de esos ETFs, o parte de esos instrumentos financieros, y nos permite a nosotros, diversificar, el portafolio, de una manera significativa, porque lo van a estar invirtiendo, en una empresa, si es, porque el Standard & Poor's, que es el ejemplo más clásico, estamos invirtiendo, las 500 empresas, más grandes de Estados Unidos, y esa estructuración, está separada, particularmente, de lo que, de lo que la empresa, es, si uno va a los mercados, internacionales, uno lo que busca, es diversificar, las inversiones, de tal forma, que puedas, diluir, de mejor manera, el riesgo, y obtener, una optimización, de rentabilidad, mayor, y consulta también aquí, Sánchez Daniel, hay un grado, de riesgo, de pérdida, del ROC, una vez invertido, en el extranjero, toda inversión, una probabilidad, de pérdida, toda inversión, y yo creo, que eso es importante, porque así funciona, todo, verdad, en la vida, lo que se hace, es que, dado, toda la normativa, las políticas, y las combinaciones, para optimizar, un portafolio, es que, esas inversiones, este, que son malas, o que no generen, la rentabilidad esperada, se minimicen, y en el portafolio global, posgar, eso es lo que se busca, digamos, pero toda inversión, en particular, este, tiene un riesgo social, en el portafolio global, digamos, siguiendo las teorías, más básicas, este, de portafolios, son más básicas, las primeras, de verdad, porque, todavía son fundamentos, de las actuales, este, lo que haces, es optimizarlo, para poder tener, una rentabilidad global, que te permita, y mejorar, tu condición de vida, en este caso. Un dato, que demuestra, lo exitoso que ha sido, el sistema, del ROP, es decir, la creación del ROP, cuánto de lo que me dan, a mí de pensión, asumule yo, y cuánto, responde a las inversiones, que hizo la operadora, con ese dinero. Eso es un buen ejemplo, digamos, este, si usted tiene, si usted tiene 10 millones de colones, en su cuenta individual, a la hora de pensionarse, de probablemente, 7 millones, de esos 10 millones de colones, sean rendimientos, y que sean, este, aportes o cotizaciones, es decir, aproximadamente, el 70%, de los recursos, que usted tiene, en el ROP, son rendimientos. Entonces, yo creo que, que ha sido, yo creo que el ROP, ha sido exitoso, me parece que fue, este, uno de los, de las reformas sociales, más importantes, no sé si, de este país, digamos, que se dio en el 2000, este, definitivamente, hay que seguirlo, fortaleciendo. Alguna gente le dice, mira lo que pasó, en otros países, como Chile, mira lo que pasó, en otros países, como Perú, digamos, hay que tener claro, que evidentemente, esa masa de recursos, al verse, cada vez va a dirá, pues va a tener muchos novios, va a tener mucha gente, y comenzando por la gente misma, yo tengo alguna necesidad, de esa plata, digamos, Claro, usted se ha estado a cuenta, tiene tantos millones acumulados, uno quiere que se los den, para consumo presente. Y tal vez suene como una deuda, digamos, en ese caso, lo que pasa es que hay que ver, que eso es para su, para su jubilación, y recordemos que, o sea, como lo decía antes, o sea, la vida es un instante, uno se hace viejo rápido, este, y de verdad, que, en un momento tan vulnerable, nosotros tenemos que tener un recuerdo, con lo que es una pensión. Ya para ir cerrando, don Roger, que este es uno de los comentarios, que nosotros vemos, normalmente, y por eso, abrimos estos espacios, para ser totalmente transparentes, con las personas, y para que consulten, lo que requieran consultar, claro, no entregan toda la plata, del monto de dinero, que se pagan, que se ganan, con los intereses, y esa plata, le queda a ellos, que podemos responder, a las personas, que tienen esas posturas. Eso es una buena, eso es una buena pregunta, y son comentarios, que hemos recibido muchas veces, varias cosas, nosotros administramos, en los fondos de pensiones, de terceros, se cobra una comisión, por la administración, que es el 0,35%, que es de las más bajas, de la región. Eso tiene que decir, en primer lugar, creo que la más baja, de la región, una de las más bajas, del mundo, en este caso, y en el caso, de popular pensiones, de los recursos, que se generan, por la administración, porque tenemos que pagar salarios, tenemos que pagar todo, y si se generan utilidades, el 50% de las utilidades, se le deposita, a la gente, en su cuenta individual, alicuotamente, al cuanto que las personas tienen, es decir, esto, aquí no se están haciendo, clavos de oro, las operadoras, y en popular pensiones, no hacemos clavos de oro, en este caso, se generan recursos, para administrar, algo que es de las personas, y de las utilidades, que se le devuelve a la gente, en este caso, eso es lo que nosotros hacemos, en este momento. Bueno, mucho el comportamiento, que se ha visto aquí en el país, de todos los proyectos de ley, que han buscado, digamos que saquear el robo, por decirlo de alguna manera, para entregar la plata, para consumo presente, para pagar deudas, lo que sea, es el mismo comportamiento, que se ha visto en países de Latinoamérica, y hay conocidos de otros países, que nos han compartido, las mismas experiencias, ¿cuál fue la forma en la que las personas se dieron cuenta, de que la plata no se la robaban, las entidades administradoras de los recursos, cuando se les entregó el dinero? ¿A qué costo? Es un costo muy alto, por ejemplo, yo leí a la vez pasada una estadística, tengo que verificarla, donde me decía, que en Chile, que el 50% de la población chilena, ya va a tener problemas, o no va a tener una cobertura de seguridad social, digamos, cobertura de pensión, ellos han retirado, más del 30% de los recursos, en este caso, no es que uno se haga el gato bravo, por la plata, vean, al final de cuentas, tanto Silvia, como yo, y todos los que estamos acá, trabajamos y tenemos deudas, tenemos familia, tenemos gente que mantener, y todo el asunto, y todos los deudas más difíciles, unas veces que la otra, pero uno no puede, este, desvestir un santo, ni siquiera para vestir otro, porque están desvistiendo santo, que es el tema de las deudas, digamos, y no vas a resolver el, que es el tema del rol, desvistiendo santo, que es el tema del rol, y no vas a resolver el problema de las deudas, porque el problema de las deudas, tiene que ver con generación de empleo, tiene que ver con educación financiera, tiene que ver con otras cosas, entonces, yo lo que siempre he creído, muy bien, es que hay que fortalecer el rol, para garantizarle a las personas, una pensión digna, durante su ejército. Y la última consulta, y con esto ya cerramos, de nuevo retomemos, ¿cómo es el sistema de acumulación de intereses, en los recursos del ROC? Bien, vamos a ver, aquí leí lo que tiene, hay dos formas, hay dos razones, por las, bueno, varias, pero hay dos razones, por las cuales los recursos del ROC, preseguran, porque las inversiones, son de largo plazo, entonces, nuestro coste es plata invertida, entre mayor plazo, lo tengas va a ser mayor, y porque hay interés capital compuesto, invertís, los intereses, se acumulan sobre los intereses, entonces, eso va generando un crecimiento de los recursos, y además de eso, porque tenés una estrategia de inversión diversificada, que permite optimizar portafolios, que te permite administrar de adecuada manera el riesgo, y soportar crisis como las que tuvimos en el 2022, e ir saliendo, y que ahora la gente pueda estar recibiendo en su estado de cuenta, mejores resultados. Don Roger, le agradecemos mucho el tiempo, la explicación tan amplia y tan reposada, y sobre todo, les agradecemos a las personas que nos acompañaron en esta transmisión, espérennos pronto con más transmisiones de este tipo, nuestra intención es siempre aclarar todas las dudas que tengan al respecto, y ser sus aliados en materia de pensiones, muchas gracias por acompañarnos esta noche, muy buenas noches, Don Roger. Muy buenas noches, y muchísimas gracias a todos y todas. Gracias.